En este recorrido, dentro de una caverna, estamos llegando, justamente es así, como pueden disfrutar del panorama de esta nueva atracción en Xeljá, aquí obviamente en Quintana Roo. 10 metros de distancia es lo que se debe de tener entre bicicletas para poder mantener las medidas de seguridad en este atractivo turístico.